Buen día, estoy sentado acá en Frankfurt, Alemania, y son como las 6 de la mañana, esperando mi siguiente vuelo. Mientras estoy sentado acá, estoy contemplando sobre sentimientos versus fe. Mis pensamientos son que estoy exhausto y estoy acá sentado pensando, ¿dónde está Dios? Y en el medio de todo eso estaba pensando de los primeros años caminando con Cristo. Y dándome cuenta que mis sentimientos me gobernaban por muchos años. Excepto que mis pensamientos me decían que estaba solo, así que necesitaba compañía, o me dice que no era querible. Y aún así, la palabra de Dios resaltaba y comenzaba a compartir conmigo que nunca estuve solo. La Biblia nos dice que nunca lo dejaré ni lo abandonaré. Y que Dios me amó con un amor eterno. Y aunque éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que eventualmente tuve que darme cuenta que estos sentimientos que me gobernaban no eran, no eran precisos. El amigo 17.9 dice, engañosos el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y sabía eso por mi propia adicción sexual. Pero también de la soledad que impulsaba esa adicción. Así que Dios quería entrar por medio de Jesús y compartir conmigo que, no solo que no estaba solo, sino que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que no hay nadie alrededor, que a nadie le importa, que Jesús siempre está ahí. Y me recuerdo esto por medio de su palabra. Lo primero que memoricé muchos años atrás fue de una autora que escribió este libro, Camino a Cristo. Y en él, lo primero que memoricé fue esta cita. Dice, no esperes hasta sentir que estás sano, más di. Lo creo, así es. No porque lo sienta, sino porque Dios lo ha prometido. ¿Y saben qué? Esa ha sido una valiosa lección que he estado aprendiendo todo el camino. Así que de nuevo, cuando caes en tus viejos hábitos y tus viejos pecados, recordad que no es así como está definido. El enemigo está hablando porque está bajo su jurisdicción. Pero si tomas la palabra de Dios y sus promesas, me viene a la mente el 1 Juan 1.9 que dice que si confesamos lo que hicimos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, no solo para perdonarte, sino para limpiarnos de toda maldad. Y ¿saben qué? No hay ninguna limitación para ese verso. Está ahí para cuando la necesites. Y en cuanto más ejerciten eso en fe, se darán cuenta que Dios empieza a intervenir en tu nombre. El 1 Juan 1.24 es aquel que puede sobrecudar que no caigan. Mientras aprenden ese proceso, ese músculo de fe se torna más y más fuerte. Hasta que probablemente vences y obtienes la victoria. Que hoy sea bendecido. Gracias por escucharme.